Residentes en la comunidad de Villa La Mata del municipio de Cotuí hicieron un llamado a las autoridades de esa localidad debido al peligro y la contaminación que produce una avería en el sistema de agua pluvial. Ya está bueno, eso va para tres años, que esa agua está posada ahí, los estudiantes están mojando todos los zapatos. Y de Chepo no han chocado un muchacho ahí, no se ha chocado ni el cajón del agua ahí. Oye, los muchachitos que traen los zapatos, los zapatos mojados, y ya usted sabe. Cuando el llamado a que le hagan más cinti con él, que haga todo lo posible, que haga algo con eso muy pronto, antes que choque a un muchacho de esos días ahí. Oye, estamos en espera ahora que de enero pasó, que de enero, ahora lo tengo este mes a ver y creo que se va a hacer. Lo grande que aquí hay es el desagro de la escuela que pasa por ahí, agua negra, pasa por la barra cantadera, no puede pasar, le voy a por el parque, estamos nadando. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.